y la leche Pruebe mi cachete Mira baby, buenos días Estaba loca, vos podés sentarme Hablar con ustedes con calma Primero disculpen los ruidos porque por un lado Tengo una avenida muy transitada Y por el otro tengo a mi familia Hoy las voy a llevar a tener una experiencia única Van a ver cosas que nunca han visto Porque no se dejan ver Muy difícil que el cubano de aquí adentro las muestre Pero es nuestra vida cotidiana Y no es nada de malo Y nos vamos de shopping en La Habana Pero no vamos a estar comprando outfits, zapatos, make up No, no, vamos a buscar comida Vamos a buscar cositas para religión Que les voy a estar explicando un poquito de eso luego Aquí les dejo la lista para que tengan una idea Aquí hay que moverse por toda La Habana Tratando de buscar y encontrar dónde están estas cosas Muchas veces te puede llevar más de tres días Para encontrar por ejemplo un pedazo de pollo O una fruta Porque hay tanta escasez que es muy difícil Llevo más de diez días en La Habana Llegamos el sábado pasado Y tengo que decir que la estoy pasando muy bien con mi familia Agradezco a Dios que todos están sanos Y hasta el olor de Cuba a mí me hace feliz Y realmente sobre todo porque Cristian aquí se siente libre Aquí Cristian crece Aquí Cristian aprende tantas cosas Que allá en Italia no tiene la posibilidad de aprender Entonces he organizado el día de esta manera Primero voy a dejar al niño y mi mamá aquí para que terminen con cama Desayunar y arreglarse Y yo voy a ir al banco Y a comprar Empezaremos por el yogur Hacer la cola del yogur Últimamente como cada año ya se nos ha hecho costumbre Movernos con un chofer Alquilar un carro Absolutamente es algo que yo no aconsejo hacer Si vienes a Cuba Por ejemplo mi hermano lleva tres días completos Madrugadas enteras Tres madrugadas enteras haciendo colas Para comprar y ponerle diésel o gasolina a su carro Porque no hay Entonces de igual manera y como él Están los turistas o el cubano que ha llegado Y tiene carro alquilado Porque no hay gasolina No hay diésel Le voy a dejar su contacto aquí Si necesitan o quieren venir de todos modos a Cuba Pues al menos tenga una persona de confianza Con la cual poder moverte Y la cual te puede aconsejar también Muchísimos lugares donde puedas o quieras ir Este es el look final Este es mi outfit Aquí voy muy básico Porque hace calor Ustedes saben que estamos en Latinoamérica Y hace calor Así quedó todo Así que let's go ¿Puedo hacer esto? Sí Ahora vamos a esta heladería Está entre novena entre F y G Vamos a prenotar el cake de mi mamá La torta Porque es viernes su cumpleaños Y como es sorpresa Pues quiero prepararla todo el día Aguantan Aguantan Vamos a la dulcería Y yo la dulcería Gracias con él Esta misma de arriba Debería haber la pasticería Bueno, ya aquí me estoy metiendo Yo no sé por dónde Porque me dicen Que tiene nada que ver con ellos Y que la pasticería Es aquí arriba Buenos días Ahí va Ah, yo vine buscando Las tortas Y los encontré Estaban bien Pero no me convencieron mucho No se ven malo Pero no sé Quiero tener varias opciones Así que ahora vamos En búsqueda de otra pasticería A ver qué tal aquí Todas las bases que tengo Son de vainilla Estas salen con crema Mantequilla entre capas Este tengo en 3.000 Los menadas Mantequilla Menada de vainilla Con fresa Y este que tiene Tres palteros Y chocoladito Al fin Y una de estas aquí Sí Bueno, yo me estoy sacrificando Y haciendo una prueba Antes de viernes Y debo decir Que está muy fresquito Están ricos Así que aquí voy a comprar Los bienes Los precios Estaban un poquito más altos Pero La calidad se puede Ahora vamos entonces A reservar Porque queremos Como cada año Queremos ir a una excursión El año pasado Fuimos con el Chini A Viñales Este año Quiero ir a Varadero Porque realmente A mí me gusta la naturaleza Nos gusta la naturaleza Pero nos gusta más La playa Pues entonces Ya reservamos El sábado Nos vamos para Varadero Nos vamos a pasar el día Por allá Les vamos a enseñar Una de las playas Más hermosas Más hermosas Más hermosas de Cuba Y ahora entonces Lo que toca es andar La Habana Porque hay que encontrar Toda la serie De cosas que nos faltan Ahí encontramos las cafeteras 12.50 para vuelo ¿Ya? Las cafeteras las encontramos Primera misión cumplida No tenían jabita Hay que llevarla así en la mano Como Ahora vamos a buscar Algo muy importante Porque es para Motivos religiosos Y ya les voy a estar Explicando luego El para qué, ¿no? Pero hay que ir a buscar Unas hierbas Unas hierbitas Así que las voy a llevar A un rincón religioso Típico cubano Que no se ve En las redes Estas cosas no se ven Bueno Ya es mediodía Ya conseguimos Lo que vinimos a buscar En La Habana Ahora falta ir a comprar Algunas verduras Y algunos ingredientes Porque creo que mi abuela Me haga mi plato preferido Que se llama Ensalada fría Así que tenemos que Nada, conseguir los ingredientes Y eso va a ser En otra zona Así que nos vamos Ahora a La Habana Vamos Mi abuela es la que te hace La ensalada fría ¿Tú estás segura? ¿Cómo es que tú le llamas A este mercado aquí? La boutique La boutique del Vedado La boutique del Vedado Bueno Hemos ido ahí Para salir fajada Porque tú no quieres comprar nada Yo compro lo que yo entiendo Un abuso 150 pesos A la libra de Guadabana No sembraron La más Más que va a sembrar Es que te son 5 guayabitas 140 pesos Ellos se quedaron traumatizados Con los precios Las cosas que vinimos a buscar Las compramos La piña La cebolla Y guayaba También compramos Que no he comido guayaba Este día Ahora vamos a ver Si conseguimos unos cárnicos En otra tienda Esperando que no haya colapso Pero el pastoso Ese que se hace Tipo crema Eso es que yo no quiero Quiero carne Esto Ya estoy Muerta Ahora vinimos A ver si Se encuentran Unas cositas Para la cocina A ver si las hay Y Y pues nada Y creo que ya terminamos Por hoy Bueno Ya terminamos Todo por hoy Ya vamos Para la casa Aquí es José Hoy Hemos salido ¿A qué hora salimos? A las 9 A las 9 Estamos regresando Son las 3 No Yo salía a las 9 y media 9 y media 9 y media más Y bueno Son las 3 De las 2 y media Así que Por hoy Es suficiente Y ahora que Cris se durmió Voy a aprovechar Para ir al gimnasio Y Muchas de ustedes Me preguntan Ay Lucy Estás de vacaciones Ay para ir al gimnasio De verdad Tiene tremenda fuerza Y es que en realidad Yo les quiero comentar Que el gimnasio Es lo único Que me ha ayudado Honestamente Primero con el estómago Porque me ha ayudado A ir al baño regularmente Cosa que antes Cuando yo venía a Cuba Con el cambio de la alimentación Me afectaba muchísimo Porque me inflamaba Tanto Y déjenme decirles Que el gimnasio Me ha ayudado A comienzo Pero además El hecho El hecho de poder Ir al gimnasio Y no tener que estar corriendo Porque tengo que ir a buscar A niños para la escuela Porque tengo que hacer 10.000 cosas Pues para mí es Relax O sea Es poder dedicarme Ese momentico del día Para mí Y estar sola En mi privacidad En mis cosas Con mis pensamientos Y eso me relaja Y eso me relaja Andas comiendo el postre Andas acabando Comiendo ensalada Yuca Mami Nos engañaron Como a niñas chiquitas Bueno mi mamá Porque yo no sé Escoge mucho Yo Pero el hombre Fue la que engañó A tu mamá Chicharrones Chicharrones Picadillito De res Yami Y arroz Y bueno caballeros Felizmente Esto fue todo por hoy Un día completo Conmigo en Cuba Estos videitos Servirán también Como diario mío Cada vez que me venga La añoranza allá Y vendré a verlos Yo también Para tener un pedacito De calor de mi familia Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos en Italia En un próximo episodio Chao